Música Todos tratan de aguantar tanto machista de mierda No podemos soportar al estado patriarcal Sociedades patriarcales ya no existen más Desde que el dinero es el que manda más Por llevar fin y falta de voz de violada Yo me he visto como quiero en tu criterio Esta perma con principalizas me toca aguantar Hasta que desaparezca esta sociedad Música Es culpa de capital, sociedad, panorca Al estado de rival, no podemos esperar Es culpa de capital, sociedad, panorca Al estado de rival, no podemos esperar Música Música Saco el perro, me paro al banco Comina, trabajo ocho horas y no termina el día Trabajo lo mismo, para cobrar menos Ya llegar a casa, fregar es lo primero Sin duda en la cama te digo que no Cierra la bragueta, esto se acabó Los países pobres, más violencia hay La testosterona, es el capital No es igualdad, abrasión, violencia Machismo, la apriación, mando esto, agosto Machismo Es culpa de capital, sociedad, panorca Es culpa de capital, sociedad, panorca Al estado de rival, no podemos esperar Es culpa de capital, sociedad, panorca Al estado de rival, no podemos esperar Es culpa de capital, sociedad, panorca ¡Suscríbete al canal!